familia bellísima de Valora Radio les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que yo te hablo desde el corazón hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos un testimonio de vida formidable hoy me acompaña Miguel Miguel y Marín está en este momento en España bastantes horas más que aquí ya es de tardecito para él y vamos a platicar sobre su testimonio de vida no puedo vivir sin ti es como hemos titulado este programa no puedo vivir sin ti y en un momento más nuestro invitado entrará a este estudio quiero agradecer a fanflix que nos permite formar parte de sus contenidos les invito a todos a suscribirse a esta plataforma que favorece el crecimiento familiar fanflix punto mx agradezco también a radio familia en parral chihuahua y en esas zonas en las que no tienen otra manera de encontrarse con Cristo sino no solo radio familia gracias radio familia por hacer esta cercanía y por hermanarnos en los contenidos de bendición que todos llevamos a cada hogar a cada corazón gracias también a la radio católica en comitán chiapas que reproduce este contenido y hoy es un día muy especial porque vamos a llegar a tu corazón con esta frase que tal vez algún día tú has pronunciado ya no puedo vivir sin ti voy voy a dar la más cordial bienvenida miguel y marín cómo estás cómo estás un abrazo muy grande me alegro mucho de estar en vuestro programa qué tal estoy muy feliz de que nos acompañe qué hora es por allá no sé si tenemos seis siete horas después sí estamos ocho horas después ahora mismo son las siete de la tarde muy bien no está bien estaba aquí en un estudio de grabación trabajando pero bueno hago aquí el paréntesis para vosotros encantado de la vida porque estoy muy ilusionado de que pronto nos vemos claro pronto visitas méxico nuestro país te vamos a recibir con muchísimo cariño y a mí me hace mucha ilusión saber de un hombre hecho y derecho que le canta a dios un hombre que pone todo su talento al servicio de presentar al rey de reyes y eso a mí me hace ilusión me hace ilusión que un hombre haga esto en el tiempo en los tiempos actuales por eso queremos conocerte en guilí cuéntanos de ti queremos que abras tu corazón que te dones a nosotros como persona y que nos cuentes tu historia cuéntanos quién es miguel y marín pues soy del sur de españa soy de sevilla y me crié un poco más al norte pero muy muy al sur todo muy al sur soy muy del sur digamos que geográficamente y también en personalidad y en no sé el sur el sur por aquí siempre es más abierto es más es más alegre tiene más más luz más fiesta por eso soy completamente del sur y la verdad que bueno tuve la suerte de estar en una familia maravillosa y con unos padres muy muy comprometidos y que creo que me dieron un testimonio a mí maravilloso sí muy diferente porque es muy diferente mi madre y mi padre pero yo creo que es lo rico no yo va pasando el tiempo y voy viendo que que dios no nos quiere de una manera concreta sino que él nos va soplando y salimos por donde por donde menos lo esperamos no somos diferentes pero somos así como fieles a la vocación no y a la llamada así de para cada uno tiene guardado algo no ahora tú dices que soy afortunado crecié en un hogar donde recibía amor dices que tus padres tenían personalidades muy diferentes pero tú percibías que se amaban eso lo viviste tú o viviste pleitos separaciones no 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 para nada no 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 me refería precisamente en el testimonio que me dieron en el ejemplo tan bonito que me dieron pues por ejemplo mi madre siempre fue una persona digamos muy de iglesia no y de y y de ese compromiso y una cosa muy bonita una persona muy 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 animadora muy muy cumplidora a la vez muy abierta no que recuerdo mis amigos cuando ya éramos gente muy joven no pero ya con una edad en la universidad y tal mis amigos venían a hablar con mi madre de temas de teología y le pedían libros y no sé qué y era bueno una persona la verdad que bueno que maravillosa hasta hasta que se fue gracias a dios muy mayor no mi mi papá realmente no me habló nunca de de iglesia o de cosas de estas sin embargo era una persona absolutamente entregada y y desde su fe desde su fe no era pero entregado a los demás era todo no lo veíamos en día y era por cosa de ayudar a otra gente estaba muy muy comprometido recuerdo él murió cuando yo tenía 14 15 años y de lo último que recuerdo es que en unas elecciones allí en nuestra ciudad había cuatro candidaturas y tres lo querían a él para para ponerlo el primero o el segundo como como una persona llena de bondad no y él no sé en alguna fue pero como más humilde más atrás no pero entonces también digo por por disfrutar eso que te digo no que que lo recuerdo con una fuerza por ejemplo un un colegio de mi ciudad no un colegio tiene tiene su nombre porque él luchó para conseguirlo cuando yo que sé en hace un montón de años cuando era más difícil conseguir esas cosas no y bueno pues son lo que te digo dos testimonios muy distintos pero que creo que los dos me han me han llenado no de lo grande que es la vocación no y entonces tú creces en este ambiente tienes varios hermanos ahorita las cuentas y y poco a poco no sé en qué momento tú empiezas a darle tu talento a dios tú descubres tu talento musical tu voz cuéntanos un poquito esa parte y porque se me entregas a dios si mira pues mira claramente lo que me pasa primero es que bueno bueno mi padre y eso supongo que a todo no supone una anda buscando no a ver qué pasa no y bueno tuve la suerte de encontrarme gente maravillosa de vivir en comunidad para acoger a chavales con problemas de droga y problemas de bueno de vivir en la calle muchos encarcelados eso comencé muy pronto eso tenía 17 años y ya estaba acompañando a esta gente entonces lo que me gusta siempre decirle a los muchachos y ahora estaré ahí en en méxico con un montón de muchachos estaré en guadalajara y estaré en ciudad de méxico y me gusta mucho decirle a los muchachos cuando me ven con la guitarra y viajando efectivamente que llevo 30 años dando vueltas al mundo no me gusta decirle y me gusta decirte a ti que me lo permites en tu programa que no decidí nunca nunca en la vida decidí voy a tocar y voy a recorrer en el mundo y voy a cantar para dios no lo que decidí lo que decidí cuando estaba yo notando como una llamada fuerte una necesidad de comprometerme lo que decidí fue entregarme a ayudar a los jóvenes con problemas eso fue eso fue a lo que como realmente la decisión que tomé sabe y claro qué pasa que en eso en eso me metí en eso continué no pero claro como yo ya era músico sólo traía de fábrica digamos no y hacía canciones y tal pues pues bueno acompañaba vivía con ellos vivían conmigo vivíamos en comunidad pero yo estaba siempre animando y la canción y patatín y me empeñé me empeñé en traducirle el evangelio a esta gente esta gente que ha tenido muy mala suerte en la vida y que y que está muy apartada no y que pregunta y que reniegan me empeñé entonces me puse a hacer unas canciones que yo no le daba mayor importancia porque eran como para para mi gente no para esto a esto que sufrían tanto no y pasó que bueno que salió una una demo no una maqueta se le dice aquí una demo no le decís como una lo previo a un a una grabación no a un disco no una grabación sencilla con las canciones que yo estaba haciendo para ellos no y y bueno fue viral que entonces no había no había viral el viral era en casete te acuerdas en casete porque claro estoy hablando del año 93 que alguno pensará que estamos hablando de la edad de piedra no de de los mayas no 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 esta es estamos hablando del año 93 pero claro está haciendo mucho tiempo y efectivamente no había no había redes no había manera de hacer eso viral si no era a base de copiar 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 la cuestión es que se hizo comenzaron a llamarme compulsivamente de todos sitios de todas las dioses y de todo de todas las organizaciones y donde yo iba ya se sabían las canciones no y y bueno a partir de ahí pues bueno 30 años que llevo dando vuelta al mundo y y tan feliz sin dejar sin dejar sin dejar de acompañar a la gente no pero esto era el resumen de lo que te quería decir es cuando los chavales dicen huevos yo lo que quiero es yo voy a recorrer el mundo y voy a anunciar bueno a ver primero hay que vivir un poquito no y después otra cosa es que en mi caso que era músico decidí y dedicarme a los a los que sufren y la vida y dios mismo multiplica cuando la cuando las decisiones son de corazón sabe y como que nos nos ocupan toda la vida no son de corazón y nos llenan toda la vida dios las multiplica pues las multiplica y salen y nos lleva por tú dices que hay que velar por la pureza de intención que no sea yo tengo un plan de ir por el mundo a llegar a utilizar sino es yo quiero ayudar yo quiero amar y dios tomando tus talentos y tú y tu corazón bondadoso generoso hace lo que quiere no y si él quiere yo sí quisiera si tú quieres miel y pero no me dices de la muerte de tu padre el dolor que viviste y luego esa claridad que tuviste que tú tenías una misión con los jóvenes que sufrían cuéntame un poco cómo ocurrió o sea había muerto tu padre no sé si fue inesperado o no cuéntanos esa parte de tu vida en donde tú tienes ese dolor no vives pero luego entiendes que dios llena tu corazón y de alguna manera te dice sigue adelante presentándote estos jóvenes que sufren jóvenes que sufren cómo fue eso o sea detalladamente viene viene la pérdida de papá cuéntame cómo fue y cómo lo conectas con estos chicos a los que le llevas a cristo mira pues yo creo que una impresión así de grande no al principio pues te te enfadas con la vida no éste y no no fue él estaba yo desde que lo recuerdo o sea desde él bastante joven se puso malito y aún así tenía esta vida que te digo tan absolutamente entregada pero tenía ahí unos padecimientos ahí un poco y yo lo recuerdo siempre muy delgado siempre siempre comiendo muy de dieta no que él nosotros al principio nos creíamos que él era el que comía mejor porque comía jamón pero claro él el pobre estaba deseando comer comer con nosotros pues yo qué sé la paella y comer las cosas con grasa no y comer y comer el el chancho como le decimos otro él aquí aquí que el cerdo el cerdo negro este de españa del sur de españa es el famoso en el mundo entero por ver por el jamón y por todo entonces lo recuerdo siempre que nosotros que él decía y estaría deseando comerme lo tuyo y eso desde que nosotros éramos pequeñitos pero sin embargo la vida la pudo hacer muy normal muy natural y muy 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 entregada pero entonces bueno aquello fue si mira un detalle el tonto es que yo pensaba hacer medicina y hubo un médico que tuvo que ver en que se fuera antes seguramente se hubiera ido después pero un error de un médico hizo que se fuera muy rápido y entonces yo 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 ya desistí de hacer medicina porque dije igual no igual no voy a estudiar tanto a ver si a ver si voy a hacer lo mismo y mi mamá me reñía nombre tendrás que ponerte tú a estudiar claro y hacer lo mejor pero bueno la cuestión es que supongo que después de todo esto con la energía de tan joven pues estás muy muy enfadado con la vida no me enfadado con dios pero a la vez también nos manda fuerza no sabemos cómo y en este caso en mi caso era una inquietud una búsqueda por encontrar algo por encontrar por darle sentido a mi vida y yo creo que fíjate muy muy bonito eso lo he descubierto mucho tiempo después yo creo que por continuar la un poco la vida de compromiso de mi padre sabe por continuar una persona entregada por la sensación de decir pues mira eso quiero ser yo irle preguntando a dios que hago que hago no entonces ir buscando ir buscando ir buscando ir a sitios en fin no te gustan y encontrarme con cosas que no me gustan con realidades de yo que sé de la parroquia de mi pueblo que no me gustaba agua y seguir buscando y encontrarme con unas comunidades muy 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 bonitas muy maravillosas o sonará o sonará o sonará a todos el grupo en la una banda importantísima de música católica se llama brotes de olivo que bueno hay montones de canciones cantándose por toda américa que son de ellos no pues son una gente muy querida muy muy conocida son muy famosos y yo los conocí en ese momento que que y nos pusimos a vivir en comunidad no no como una cosa de fan sino a a recibir esto que te digo de los muchachos esto con necesidad no entonces ahí ahí fue digamos que con con la energía esa que se tiene me puse eso también se lo digo mucho a los muchachos no estoy buscando a ver a ver qué a ver qué tengo ya claro claro a esa edad no es difícil tener algo claro no lo que tengo claro es que dios me está llamando por algún sitio no entonces me pongo y me pongo y efectivamente me pongo y ahí ya una vez que te pongo hay un momento que confirme digo esto esto es por aquí por aquí me has agarrado dios y por aquí voy a seguir acompañando a esta gente pero también le insisto mucho a los muchachos que hay que ponerse en movimiento que no sé cuando tenemos intuiciones la búsqueda es también moverse no y buscar por la compañía que te va a ayudar no a buscar la gente que te porque te asesora y buscar iguales en comunidad que te van a permitir por eso vivir vivir cosas fuertes no entonces tienes encuentros con los jóvenes como fuiste a una zona marginada y ellos vinieron algún día a misa cómo fue tu encuentro con ellos y bueno montamos una comunidad un lugar muy muy bonito muy precioso que el lema era un lugar universal donde todos cabida han de tener y donde llevan muchos muchos jóvenes iban a digamos a crecimiento espiritual no iban a iban a tener como convivencia les llamamos aquí no encuentros y vamos a eso a convivir juntos y a cantar ya ya tener celebraciones muy bonitas pero claro cuando de verdad de verdad estás abierto cuando de verdad estás abierto y gratuito y solito no digamos como queriendo que la gente venga pues te pasa esto que que se apuntan se meten también gente que tienen otras necesidades no y que vienen por pues yo que sé algunos hasta con mala intención no y algunos pues muy dolidos y a ver dónde pueden como dice la palabra reclinar la cabeza no y entonces ahí yo realmente atendía a todo el mundo también las celebraciones y estas cuestiones no hay desarrollaba mucho la música pero pero me di cuenta que me llamaba a mí me llamaba a mí todo hacia los más los más dañados y los más entonces claro conoces a uno conoces a otro la familia y ya tiene el hermano en la cárcel ya empecé muy temprano a visitar las cárceles y bueno ya 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 es una ya es una cadena es un no para el miguel y quiere decir que a ver tú te encuentras con estos jóvenes a través de un ministerio digamos de iglesia para formación en qué consistía había alguien que predicaba yo comprendo que estaba tu música también y qué bonito que tú mencionas queríamos una casa universal abierta para todos sin excepción y eso es maravilloso porque eso es hacer vida la misericordia de dios completamente si habrían esta casa vengan hermanos y que vivían allí que como en qué consistía la formación como cómo se organizaba bueno habíamos un grupo grande no que vivíamos vivíamos por completo algunos estudiábamos otros trabajaban otros dejaban los trabajos otros y compartíamos vivíamos o sea el objetivo era vivir el evangelio no entonces vivíamos muy abiertos y vivíamos también claro cosas que a mí me parecen muy muy bonitas y muy fundamentales no vivíamos en una austeridad muy grande que yo siempre he intentado mantenerla no como aprendizaje no porque te da una libertad sabe te da una libertad no no aspirar a cosas como muy en lo material no no aspirar a cosas muy elevadas y entonces también te permite compartir lo poco que tienes y te hace gratuito porque claro todo era gratuito entonces realmente bueno alguno de la comunidad en algún momento trabajábamos después algunas de las personas que venían a los retiros y estas cuestiones pues nos dejaban en alguna cosa pero todo era una vivir en un en un ambiente de servicio de entrega de austeridad de compartir por supuesto de oración de música y de acogida total al que más lo necesite entonces bueno teníamos nuestro ritmo de comunidad una comunidad claro con un carácter muy joven no había algún adulto pero un carácter muy joven muy bonito muy dinámico y eso esa apertura un poco si quiere hasta un poco anárquica no de que cada uno venía cuando quería y se iba cuando quería no entonces entonces siempre claro la gente que lleva su que tiene su vida normalizada no pues cualquiera de los que nos están escuchando no que están con su trabajo o tienen están en su colegio o en su universidad pues entonces lógicamente vienen el fin de semana no pero después otra gente pues hacía por estar más tiempo y los que no tenían nada que hacer o estaban incluso huyendo de de gente que les perseguía o de yo qué sé o estaban sufriendo o estaban viviendo en la calle pues se quedaban más tiempo y ahí ahí quizás me tocó a mí ser uno de los principales atendiendo a esta gente no y que por ahí pues estuviese cerca y se me se me moviese el corazón y se me entrenase entonces tú te enamoraste de servir te enamoraste de de a estos jóvenes con heridas muy fuertes y y eres un cantautor católico que da un bálsamo para esas heridas que alivia el dolor que a lo mejor consiguen con las cicatrices pero ya no duelen después de usar esa predica tuya cuéntanos miguel y dónde te escuchamos cómo conocemos tu trabajo estamos ansiosos de que vengas a guadalajara y que toques la vida de tantos jóvenes que están heridos y que van a estar en la cruzada juvenil y cuéntanos dónde te encontramos como cuál es tu música y tal vez esa esa canción que ha sanado muchos corazones nos puedes hablar de ella sí sí mira pues bueno me encontráis en bueno ahí me hace ilusión empezar porque por los discos de tenemos varios discos de enredados que fue una yo había ido varias veces a méxico no pero después bueno ya nos conocimos que llevábamos muchos años persiguiéndonos martín y yo no martín valverde que somos hermanos no somos amiguísimos y los quiero muchísimo y les mando un beso y entonces tuvimos unos años de la experiencia esta de enredados que estábamos varios artistas en muchos países hicimos giras internacionales no que la primera fue en méxico maravillosa y que grabamos un disco hay un par de dvds y vamos todos los soportes antiguos pero me refiero que se pueden conseguir todas las todas las imágenes y todo esto va por dinamis y estoy estoy tengo el honor y la alegría de estar en muchísimos de ellos después por miguel y solo miguel y miguel y marín según miguel y cantautor se me encuentra se me encuentra en bueno en red digital aunque aunque mi familia me riñe porque porque no soy muy activo no pero pero si soy muy activo muy activo moviéndose no paro de hacer cosas y ayer he tenido una gala importantísima en madrid muy bonita sobre una red de cuidado que se está montando una red de cuidado algo tan bonito como que sabéis que en europa hay mucha gente sola hay mucha gente eso es un mal de esta tierra que otras cosas las tiene buenas pero mucha gente pues que está malita gente mayor o gente enferma o simplemente pues yo que sé que ya no tiene a nadie entonces mucha gente sola y después mucha gente enferma mucha gente que necesita cuidado no o mucho entonces claro el ritmo de vida aquí hace que las familias se quedaron más pequeñas bueno al final que hay tanta gente entonces yo estoy muy activo cantando y concienciando para crear toda una red enorme de personas voluntarias que van a visitar no a visitar el enfermo no dar y al que está solo y ayer por ejemplo hemos tenido una una gala pero maravillosa donde además había una mezcla preciosa porque había organizaciones internacionales había por supuesto fundaciones de iglesias preciosas no y había también por ejemplo por ejemplo la sociedad médica española estaban allí la sociedad porque hemos conseguido como crear ahí un un frente común con había artistas muy importantes en el país no había una la humorista más famosa de este país estaba allí haciendo un monólogo porque la acompañamos cuando cuando en la enfermedad de su marido no entonces digo que todo es que estoy muy contento porque estoy muy activo no todo esto salía porque en las redes no soy muy activo y me y me riñen pero que afortunadamente no no paro y tengo una una tarea que le doy muchas gracias a dios porque tengo me conecta con con muchas realidades distintas no y y quizá no sé tengo pues humildemente un poquito el donde de conectar cosas y que se creen pues eso familias más fuertes ámbitos más fuertes no frente más fuerte para para por ejemplo te ponía el ejemplo este no que quizás allí no gracias a dios no lo tenéis de de la de la soledad o de la necesidad de cuidado no este miguel y pues un placer platicar contigo gracias porque nos has hablado de cómo tu corazón fue tocado por dios para servirle y has entendido que el servir en el servir está la alegría en el servir está la realización personal ha sido construyendo tu vida en torno a estos muchachos que sufren que tienen heridas pero que ves levantarse y eso te llena de ilusión y tenemos una gran alegría que vienes que nos vas a compartir tu música también tu testimonio como un hombre realizado feliz pleno y simplemente por vivir con dios por vivir cerca de dios cómo está tu familia ahora no sé si tú en el camino te casaste hiciste familia y poco o te consagraste completamente a la música y pues sí yo creo creo que tenía intención de consagrarme pero después tengo familia sabe no tengo una familia maravillosa que yo creo que porque rezaron mucho por eso mucha gente entonces me debieron obligar sin yo saberlo no tengo una familia maravillosa que ahora ahora estamos entre roma y madrid ahora mismo estamos en roma pasando una temporada viviendo allí tengo una pues una esposa fantástica que está trabajando en caritas mundial en la central mundial de todo caritas son 200 países del mundo pues trabaja en la central mundial allí en roma y por eso estamos no y yo bueno como lo mío es más de viajar ahora mismo estoy en madrid y bueno mañana me iré a almería y después iré a méxico a veros y bueno y tengo 33 hijos encantadores y maravillosos y gente muy buena y que ojalá les sepa transmitir todo lo que dios me ha regalado en mi corazón y en mi vida de canción que me decía discúlpame de canción el título que tú le has puesto buscar la canción no puedo vivir sin ti que es como una oración una declaración de amor una una cosa un una charla precisamente es de las primeras que hice cuando estaba acompañando a esta gente entonces como diciéndole a dios vaya la vida está un poquito más difícil de lo que me dijiste y a veces hasta me enfado pero sabes lo que te digo que no puedo vivir sin ti para estos jóvenes que están ávidos de este encuentro con dios y como hay medios maravillosos como lo que tú haces con tu talento con tu música y con tu testimonio de vida creo que lo más bonito miguel y es que tú viviste el testimonio primero de tus padres con su estilo de fe proclamar pero su ejemplo era algo que no podía dudarse no de la bondad de su corazón por eso confiaba en él por eso creía que él deberás procuraría el bien común y lo querían dirigiendo algo tu mamá con su fe con su preparación porque tenía libros a la mano orientaba a otras personas o sea es muy hermoso y de alguna forma fuiste acompañado con mucho amor a lo largo de tu vida el hecho de que tú veas papá a batallar con el estómago pero a lo mejor él no abiertamente les decía estoy enfermo no todo eso es testimonio y todos los sentimientos claro que sí y que luego tú los puedes expresar a través de tus letras y de tu música porque ese es tu talento pues damos gracias a dios por un testimonio como el tuyo y entonces muchas gracias en hombres que enamorados de cristo le digan no puedo vivir sin ti eso eso es dando a todos migueli en la jornada la cruzada matrimonial empieza con la cruzada juvenil el viernes 3 de noviembre tenemos cruzadas matrimoniales y juveniles va a ser 3 4 y 5 de noviembre aquí están los datos te voy a dar un número de whatsapp por si quieres que te lleven boletos a domicilio 333 triple 3 6 15 10 18 triple 3 6 15 10 18 o puedes comprarlos en línea también hay un número de whatsapp toma los los datos 3 3 2 2 27 0 6 23 vamos rápido algunos saluditos juana me dice saludos a españa allá vive mi hijo y su esposa aunque aún no tienen el sacramento del matrimonio ruego a dios que les dé esa hermosa gracia pronto juana oramos contigo un beso grande para tus hijos y maría isabel saludos desde veracruz vente a la cruzada maría isabel vente aquí a guadalajara de veracruz a guadalajara es relativamente cortito gracias radio católica de comitán 101.9 de pm que siempre escuchan estos contenidos vamos a compartir el tema con mucho gusto señor no puedo vivir sin ti no podemos vivir sin ti no nos alcanzan nuestras fuerzas para enfrentar los dolores los vaivénes de la vida te necesitamos ruby eso es buenos y bendecidos días saris ramírez oramos mutuamente una por otra e irene buenos días saludos y bendiciones a este invitado gracias por su testimonio que dios le bendiga gracias de un gran hombre si de verdad de verdad este miguel y nos gusta mucho ir hombres que que hablan de dios y que no tienen miedo a decir es que no puedo vivir sin él qué bonito alvarado buenos días carlita me dice oremos por la próxima cruzada saludos excelente invitado una invitación y una bendición contar con él claro que sí es una bendición para mí también lo es para mí también lo es una maravilla que bonito que vengas desde españa y puedas estar aquí carlita vamos a pedir por la cruzada nacho gracias valora por permitirnos saber algo de la vida de miguel y nos vemos en la cruzada para gloria de dios que así sea muy bien buenos días me dice gracias por este testimonio paz y bien muchísimas gracias normita rosa cetino me dice buenos días saludos desde south dacota bendiciones allá en los estados unidos queremos decirles la cruzada matrimonial es un evento insertado en el corazón de la arquidiócesis de guadalajara pero es para todo el mundo así como tú dices miguel y es universal no hay requisitos hay que venir para encontrarnos con dios con el señor de señores para poder decir como miguel y no puedo vivir sin ti vamos a buscar en las redes esta canción tuya no puedo vivir si esa está en la encontrar y facilísima en cualquier sitio sí y que toques nuestro corazón y como ha estado el de tantos jóvenes te agradezco muchísimo nos despedimos la norma villafranco me dice escuchar el programa bien bien después porque tengo jóvenes gloria a dios fantástico muchas gracias cielo un beso grandísimo a todos estoy deseando veros muchísimas gracias por el programa y por la invitación de las cruzadas y por todo estoy muy feliz de volver a méxico muy felices de recibirte miguel y hasta muy pronto él se encuentra ahora en madrid su esposa en roma pero no dejan de servir es un testimonio muy bonito fíjense como ella en cáritas ahorita está en un lugar muy importante de ayuda por cierto tenemos que acercarnos a caritas para ver qué podemos hacer en torno a las personas que sufren por la guerra ahorita hay conflictos tremendos por la soberbia humana en la tierra santa en medio oriente hay conflictos allá en ucrania y tenemos que orar orar por la paz ya lo hicimos el día de ayer en una jornada muy bella que convocó el papá francisco y no podemos dejar de hacerlo y ayuda material también si está en tus manos si te es posible acércate a caritas internacional que se encarga de hacer llegar la ayuda a donde se necesita ahí es una forma muy inteligente de ayudar y vamos a tener también la presencia en unos momentos más de elena anaya amue una mujer extraordinaria que fundó marca familia una fundación que fortalece a las familias a través de cursos talleres conferencias y también terapias personales de todo tipo entonces creo que eso va a valer mucho la pena y ya tiene ya un recurso precioso que se llama que tu pasado no te limite que tu pasado no te limite esto será jueves 9 de octubre a las 8 de la noche vía zoom jueves 19 de octubre 8 de la noche vía zoom ya estamos para el día de mañana los que nos están escuchando en vivo el 19 de octubre 2023 la doctora a elena anaya y nos va a invitar a esta a esta reflexión profunda no debemos anclarnos en el pasado no podemos decir que por lo que hemos vivido ya está determinada nuestra vida en forma negativa no eso no puede pasar tenemos que aplicarnos en el presente y hacer que ese pasado que puede pesar más o menos nos ha dado grandes enseñanzas y sabemos enfocarlo en la forma de vida es una fortaleza así es que les invito a abrirlo también nos no se pierdan la cruzada matrimonial la cruzada juvenil el primer fin de semana de noviembre y vamos preparando el corazón y la mente para este encuentro con cristo a través de todo lo que se nos ofrezca y no sea posible por ejemplo este taller que se llevará a cabo el jueves 19 de octubre vía virtual le doy la más cordial bienvenida a mi invitada en este momento ella es elena anaya elena cómo estás vamos a ver y estás aquí con nosotros bienvenida qué tal si me escuchas creo que no tiene audio elena vamos a ver si tal vez no me escucha muy bien lupita me escuchas bien ya te escucho muy bien muy feliz de tenerte conmigo elena y además por que elena no me escucha a mí pero les voy a ir contando como ya les decía ella nos presenta una masterclass una una clase que nos puede hacer reflexionar y profundizar sobre un tema muy importante que tu pasado no te determine esta masterclass se va a llevar a cabo el jueves 19 de octubre a las ocho de la noche tiempo del centro de méxico si tú quieres participar solamente debes registrarte este es el link está ahora en pantalla tú puedes hacer un screenshot tomar una foto y quedarte con el link vamos a ver si tenemos ya vía de comunicación si me escuchas elena si lupita si te escucho que gusto te gusto bienvenida igualmente siempre una alegría estar contigo te agradezco muchísimo pues adelante cuéntanos de qué va esta masterclass pues mira ya como en otras ocasiones que he tenido la oportunidad y la fortuna de estar contigo y con tu audiencia a quien saludo y abrazo desde aquí pues mira he ido un poco metiéndome cada vez más desde el ámbito de la psicología a tratar de entender cómo ciertas situaciones que vivimos en el pasado pueden llegar no a determinar pero sí a condicionar fuertemente y esto genera a mi modo de ver como dos responsabilidades muy grandes una y la principal responsabilidad es la verdad aprender a respetarnos y autocuidarnos no esto es un tema que tenemos que tener muy muy en mente yo creo que hoy la iglesia ha sido muy sensible de hablar de emergencia educativa pero también afectiva no hoy existe una fuerte emergencia afectiva en donde las personas tienen que aprender a sanar de raíz pues todas aquellas situaciones que en las que pudieron haber sido víctimas no no es que realmente hayan ellos propiciado ese daño pero sí cargan con los efectos del daño y aquí me encanta un poco de forma esperanzadora comentar una frase que se la escuché a Monseñor Monilla obispo de Orihuela que dice que el maravilloso que el corazón no es de quien lo de quien lo hiere sino de quien lo repara entonces yo creo que quienes somos creyentes tenemos la fortuna de sabernos reparados consolados redimidos por por pues por algo que nos trasciende y nos fortifica pero también creo que la gente en general tiene que sentir a nivel emocional el encuentro el acompañamiento y el consuelo la compasión de vida que les ayude a entender que pudieron haber sido lastimados pero que eso no determina de forma definitiva tu vida y por otro lado Lupita me parece que tenemos que generar una línea preventiva educativa que tome como como aspecto central integrar los afectos entonces este masterclass que voy a dar justamente el jueves habla de ciertos elementos que pueden dar guía a las personas que les interese el tema como para tratar de entender por dónde identificar procesos de daño emocional por dónde comenzar por dónde pedir duda y qué líneas se abren con esperanza para poder dar soluciones a cosas en las que me parece que tenemos que estar en búsqueda no en búsqueda de estar bien de tener un mejor encuentro con nosotros un mejor encuentro con los demás entonces es es esto es una herramienta que ayude a reparar historias de daño de forma que no repliquemos sino que vayamos colaborando con nuestra salud en general con nuestra salud emocional mental no va va de ahí yo creo que a todos nos viene bien a todos nos viene bien a la lena fíjate que antes has estado conmigo hasta el invitado a estas masterclass ya y a cursos y talleres que tú realizas y tengo mucha gente que para la gloria de dios me dice lupita gracias por esa recomendación estado con la doctora elena me ha servido mucho tengo herramientas tengo disposición cosas con las que antes no contaba y te lo agradezco mucho entonces te lo te lo paso al costo porque me dan las gracias a mí y no son para mí son para ella pero me llegan a mí y te agradezco muchísimo y de verdad yo siento que son tiempos esa emergencia educativa bien has dicho puede equipararse a la emergencia afectiva que estamos viviendo hoy no estamos gestionando con sabiduría nuestras emociones no las estamos encauzando de manera correcta y a río desbordado pues ahí hay catástrofe no entonces creo que es muy bueno para todos nosotros explorar un poquito de ese pasado no con el ánimo de como la mel heridas y ya sino con el ánimo de sanarlas porque una vez que son sanadas ya no lastiman ya no duelen tú has visto cuerpos que tienen ya una cicatriz pero la cicatriz ya no duele que qué te pasó ya te contarán pero sin dolor verdad cuando cerramos bien en dolor entonces creo que en este tipo de acciones de profundización sanamos mucho gran parte pasa por el conocimiento el aprender a explicarme las cosas de un modo saludable es intoxica no entonces me encanta lo que tú haces elena y creo que vale mucho la pena yo convoco a todos los que nos están escuchando a veces no nos acabamos de conocer muy bien nos damos cuenta que estamos irritables que estamos muy reactivos muy enojados o o muy deprimidos demasiado tristes y a veces decimos no sé qué hacer no puedo hacer nada así soy yo no nos engañemos si nos comprendemos si nos conocemos y creo que esto es fundamental para nuestro autoconocimiento entonces hay una invitación está al aire aquí en pantalla tienen el link es jueves 19 de octubre 2023 8 de la noche tiempo del centro de méxico hablaremos de cómo tu pasado no te determina elena con todo su expertise ya es doctora en psicología ha hecho muchos estudios de conducta humana y me encanta recordar esta frase que sí también se la he escuchado yo amo señor munilla tu corazón no es de quien te lo rompió sino de quien lo repara como creyentes sabemos que hay un dios que quiere reparar nuestro dolor que quiere sanar nuestro dolor no te condena te ama no te señala te abraza y te quiere feliz que bonito conocernos para caminar en ese sendero de luz que dios quiere que tenemos todos así que elena gracias muchísimas gracias por esta invitación además de este link elena hay una forma de conocer más de tu trabajo tu página whatsapp lo que quieras compartir muchas gracias lupita sí bueno invitaría a la gente a que entrara a marca familia en facebook y en instagram marca guión bajo familia pueden encontrar justo invitaciones a convocatorias a talleres a conferencias a cursos que estamos impartiendo hemos ido implementando una red de atención psicológica con personas a quienes conozco humana y profesionalmente y puedo de alguna forma garantizar el trabajo de ellas porque es cada vez más la demanda lupita que no me doy abasto y requería tener la prolongación confiada de personas que realmente tienen un sentir y un pensar como creo no como creo y que tendría que ser entonces ahí también encontrarán un apoyo terapéutico para quienes estén buscando gente que puede atender incluso a distancia y les dejó un teléfono de contacto para que si alguien está interesado puntualmente en esta masterclass que llevaremos a cabo pasado mañana o en algún otro de los servicios que ofrecemos pues será un placer atenderles es 33 23 38 89 65 repito 33 23 38 89 65 y pues encantada como siempre lupita de estar cercana a ti y bueno pues también de poder vincularme al al público que te sigue pues muy agradecida elena gracias por la invitación este es el teléfono que nos acaba de compartir elena anaya si ustedes quieren acercarse a ese autoconocimiento o ser autodescubrimiento a ese caminito para sentirse serenos felices plenos para tener paz en el corazón vale la pena acercarse a marca familia más 52 si estás fuera de méxico porque hay ayuda virtual además la sesión será por zoom puedes conectarte de cualquier parte del mundo hay personas elena de centro y sudamérica que en estos momentos están conectados también o de otras ciudades de nuestro país entonces si estás en méxico es triple 3 o 3 3 2 es 3 3 2 33 23 38 89 65 si es de 33 23 38 89 65 ya con eso por mensaje de whatsapp podrían sin problema y el más 52 si están fuera y nuevamente pongo este link para quienes tengan el screenshot o la pantalla o la foto como ustedes les quieran llamar nada más dan click allí y entran a toda la información necesaria elena te abrazo muy fuerte y te agradezco la invitación un abrazo enorme lupita que dios les bendiga gracias muchas gracias nosotros nos despedimos familia yo quiero agradecerles mucho me dice arthur ray lupita me gustaría poder chatear contigo estás en maria visión maria visión es un canal de bendición hay que verlo hay que seguir las oraciones todo lo que tenemos en este bendito canal ahorita ya no estamos en maria visión quitamos los programas que eran de contenidos y quedaron básicamente los programas de oración de devociones marianas de adoración a nuestro señor de misas etcétera esto ya no estamos en maria visión estamos aquí pero mira te voy a dar un número artur donde podemos estar en contacto yo también me prolongué somos 60 asesores familiares en valora el número para pedir informes o una cita que sea más 52 331 563 5744 más 52 331 563 5744 ya dirá si puedes llamar a la doctora ahorita pongo su número en pantalla desde ecuador puedes marcar este número hermanos míos me debo despedir les abrazo fuertemente doy gracias a dios por la posibilidad de llevar su mensaje a todos ustedes y de entusiasmarles por estar cerca de él la mejor forma de hacer una vida cristiana es conociendo a jesús y siempre tengo invitaciones de primer nivel para crecer humanamente nuestra madurez humana debe estar bien cimentada primero hombres y luego santos todas las invitaciones que comparte valora radio son para que edifiquemos nuestra vida de caminita al cielo hasta muy pronto familia yo me despido esto fue desde el corazón bye bye